Una verdad como un templo. No sé si será como un templo, pero como una ermita sí que lo es. ¡Ay! Lo que están haciendo con estos muchachos, caramba. Ni que lo diga, profesor. Imagínese que una vez dijeron por televisión que el pasotismo era un movimiento cultural nacido en la incomprensión de la clase dominante. ¿Movimiento cultural? ¡Ay! No me hago usted reír, hombre. Yo más bien diría movimiento gilipollas. ¿No les parece lo más justo? Movimiento cultural. Esto es un cachondeo ya a nivel nacional, hombre. Pobre país. De risa, oiga. De risa. Profesor. ¿Qué le pasa, profesor? Por Dios. Movimiento cultural. Señores radio oyentes, mientras el profesor se repone de un ataque de risa, pasamos el micrófono a nuestros compañeros. Profesor. El micrófono es vuestro. ¿Todo listo? Un minuto y empezamos. ¿Conoce al profesor? Ah, sí, por supuesto. ¿Cómo está usted, profesor? Hola, hijo, ya lo ves, pero aquí me ando. Se da de risa, ¿no, profesor? No, no, ya me entra. Es la hora. Vamos a salir de la antena, ¿eh, profesor? Hasta luego. Adiós, hijo, adiós. ¿Cómo va, profesor? Pues así como mejor. Mira. Señores radio oyentes, va a dar comienzo en nuestro programa la actuación en directo de un famoso grupo musical. Un aplauso para recibir a Parchís. Paco es un soldado de plomo que siempre me cuenta que no sabe nadar. Y a ver cómo le explico que no es fácil pues siendo de plomo no puede flotar. Es de dichos que hay que enseñarles se puede aprenderlo como cualquier chaval. Y a ver cómo le explico que no es fácil pues siendo de plomo no puede flotar. Corazón, corazón de plomo vamos a ir a aprender a nadar. Si los muros caminan en el suelo vemos el sueño de tus vuelos sobre el mar. Corazón, corazón de plomo vamos a ir a aprender a nadar. Si los muros caminan en el suelo y a ver cómo le explico que no es fácil hay que enseñarles que va a estar en el suelo. Paco, mi soldado de plomo hace tiempo que no me habla solo sueña con el mar. Y tiene la mirada distraída de la gente que parece que está a punto de llorar. Él repite que hay que enseñarles que puede aprenderlo como cualquier chaval. Y a ver cómo le explico que no es fácil pues siendo de plomo no puede flotar. Corazón, corazón de plomo ¿Cómo quieres aprender a nadar? Si los muros caminan en el suelo vemos el sueño de tus vuelos sobre el mar. Corazón, corazón de plomo ¿Cómo quieres aprender a nadar? Si los muros caminan en el suelo Hay que enseñarles que vas a naufragar. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Corazón, corazón de plomo Hay que enseñarles que vas a naufragar. Corazón, corazón de plomo ¿Cómo quieres aprender a nadar? Si lo subes para mirar el suelo, ver más sueño de tu vuelo sobre el mar Corazón, corazón de su amor, vamos a ver la fe en el mar Oye, ¿a qué atribuyes vuestros éxitos? Porque las dos canciones son muy bonitas y gustan a todos los públicos Muy bien, Oscar, David ¿No me decís nada? ¡Nada! Menudo par de pillines que estáis hechos, ¿eh? ¡Sí, señor! Vamos a salir de la encena, ¿eh? ¿Me dejáis solos a los chicos? ¡Suscríbete al canal! El fin de semana son estos dos días que hay que aprovechar La naturaleza nos gusta esperando para disfrutar Son mini vacaciones Cargadas de ilusiones Y el sábado y el domingo esperamos siempre con gran ansiedad Canta, baila, que con el verano nos iremos a bañar Canta, corre, y con el invierno pasaremos aquí ya Y un martes, martes, miércoles no llega uno Jueves, viernes como tardan en pasar El fin de semana ha llegado ya Sábado, sábado y domingo, ¡qué felicidad! Canta, baila, juega en primavera Con raquetas o al balón Salta, corre Y al llegar otoño Nos iremos de excursión El fin de semana son dos días que el colegio has de olvidar Y vos animando al llegar al lunes vuelves a estudiar No importa que haga frío O que el calor apriete La playa y la montaña estará al aire libre es nuestra grabación Canta, baila, que con el verano nos iremos a bañar Salta, corre Y con el invierno pasaremos aquí ya Lunes, martes, miércoles no llega uno Jueves, viernes como tardan en pasar El fin de semana ha llegado ya Sábado y domingo, ¡qué felicidad! Canta, baila, juega en primavera Con raquetas o al balón Salta, corre Y al llegar otoño Nos iremos de excursión Canta, baila Que con el verano nos iremos a bañar Salta, corre Muy bien muchachos, muy bien Y con esta canción ponemos punto final a la actuación del grupo Parchís Ahora vamos a pasar conexión a nuestros colaboradores Señoras y señores, una vez repuesto el profesor de su ataque de risa Vamos a proseguir con nuestro programa Clases de Humorismo ¿Es cierto que usted trabajó en una barbería y que le llamaban el barbero de Sevilla? Sí, es cierto, sí ¿Y sabe por qué me llamaban el barbero de Sevilla? Pues no Porque siempre andaba contando coprillas a los clientes Chistes, anécdotas, cosas de esas A mí me gusta el cachondeo Mucho cachondeo Ay, pero cuánto me acuerdo yo de aquella barbería en Sevilla Cuánto me acuerdo Qué bonita era Clientes venían pocos, ¿verdad? Pero el buen humor nunca faltaba Un día, mientras afeitaba a un viajante catalán Pasé el bochorno más grande de mi vida Ay, qué bueno